12 del mediodía ya con 31 minutos y la temperatura 31 grados aquí al sur de la ciudad de Monterrey. Se mantiene agradable en este día definitivamente después del calor intenso que se vivió durante todo el fin de semana. Hoy ya se moderaron un poco las temperaturas a causa del paso de un sistema frontal que en esta tarde va a seguir generando un cielo medio nublado, algo de viento del norte moderado y la temperatura que si acaso llega a los 32, vaya que bueno si hay un cambio, al menos en las temperaturas descansamos de ese calor tan intenso, tan agobiante y esta noche se va a sentir más el paso de este frente frío. Se espera un cielo totalmente nublado con lluvia y tormenta, la lluvia puede ser fuerte, tómenlo muy en cuenta y la temperatura al finalizar este día demasiado agradable, 21, 22 grados, descansamos de esas noches tan incómodas, incluso hasta la hora de conciliar el sueño, esta noche totalmente distinto, aproveche. La lluvia más que nada se concentra durante esta noche de lunes y durante el martes, durante la madrugada y primeras horas, lluvia de forma ocasional, mayormente nublado, 21 de mínima y 29 de máxima, ya para el miércoles sería algo de forma muy aislada, algunas lluvias de forma ocasional y llegamos a los 30 y luego acercándose el fin de semana, de nuevo van hacia arriba las temperaturas, 31 el jueves y para viernes y sábado va aumentando aún más, 35 y el sábado hasta 38 grados, entonces solamente hoy, mañana si acaso, durante las primeras horas las lluvias y el ambiente muy agradable. Hasta aquí el reporte, vamos a un corte comercial y al regresar tenemos más información, quédese con nosotros.